Vamos a ver cuánto sale sin la mochila. Ay, los quiero ver a ustedes, a vos, Borgui, te quiero ver, porque sí, la verdad es que viene bastante complicado el panorama con aumentos que pueden llegar hasta el 121% en relación al año pasado y esto preocupa y bastante, y más cuando es una familia numerosa. Mensaje que nos manda la gente a ver qué nos dice, hashtag mochila de oro. Lira dice, se recicla lo más posible, esto cuando tenés un hermano mayor capaz pasar para el hermano menor puede ser. Jesse dice, todavía no compramos nada, pero utilizamos las cosas que nos quedan del año pasado. Lo malo es que muchos profes ahora te mandan un listado de cosas que tienen que sí o se llevar, así que eso también te presiona. Sue dice, por suerte compré con anticipación hace meses, así que le ganó la inflación, se podría decir. Otro de los mensajes, nosotros hacemos campañas de donación de útiles, cada vez es mayor la necesidad. Muy lindo eso también, ¿eh? Martín, en mi caso se vuelve a usar lo del año pasado. Si no lo perdió, porque viste que en general pasa nada. Si no lo perdió, muchos profesores o muchos alumnos chiquitos le mandan un listado de cosas nuevas que tienen que comprar, témperas, crayones, y vos decís, pero... Estuve a ser en eso. Sí, lo de la lista es un tema, ¿eh? Estuve a ser en eso. Los chicos quieren tener nuevo, porque no te acordás cuando eras chiquito, qué mejor que llegar con la cartuchera nueva. Lo que hacen los colegios, te piden una bolsa, Sandra, vos ponés el nombre del alumno, y en la bolsa tenés que entregar unos útiles que quedan en la escuela. Claro, que lo usan a lo largo del año. Que lo usan a lo largo del año. Pero bueno, la tenemos a Ceci, en una librería, que tiene hijos, Ceci, que sabe perfectamente de qué hablamos, y que está armando la valija, justamente, la mochilita, ¿no? Sí, exactamente, Sandra, armando la mochila en el medio del caos de venir a la librería con niños, que ahora me los están entreteniendo un ratito, porque no es nada fácil. Pero tengo la lista en mano para ver cuánto vamos a gastar. Recién Nasa decía, aumentos de hasta el 130%. En esta librería que estamos acá en Mallorquiza, empezamos a desandar aumentos, y vení María Sumate. Ella me dice que los aumentos se fueron dando en todo el año, y que no superan el 100%. En casi la mayoría de los productos, me decís que estamos por debajo. Esa ya es una buena noticia. Sí, entre 70 y un poquito más. Bien. Bueno, vamos a agarrar nuestra canastita que tenemos preparados. Yo tengo exactamente lo que me pidieron para segundo grado. Acá apareció mi ayudante. ¿Se va a portar bien ahora? Sí, si no está el bucán. Bueno, si no está el hermano y se va a portar bien. ¿Usted me puede ayudar, ya que sabe leer, a decirme lo que dice en el listado? ¿Qué listado? ¿El listado de los materiales? ¿Pero en dónde? Acá, ¿qué dice? Cuaderno, un cuaderno... Cuaderno A21CM... Bien, lo tenemos por acá. X27CM. Perfecto. Esa es la medida del cuaderno, que es un cuaderno para segundo grado. ¿Cuánto sale, María? Este cuaderno está en 1.400. Bien, 1.400 pesos. Lo vamos sumando a nuestra calculadora. A ver si tenemos la calculadora por acá. Sí, acá lo tenemos. Ahí estamos. 1.400 pesos. Lo segundo que nos piden son lápices de grafito. Dos. Dos lápices de grafito. Esta marca está a 100 pesos cada uno. Perfecto. Sumamos 200 pesos. Goma para lápiz. Goma también tenemos de 100 pesos. Bien, nos pidieron dos, así que vamos a sumar 200 pesos. ¿Lo sumaste? No. Ahí está. Sí, no nos sumamos el lío. Perfecto. ¿Cola de pegar? Esta marca está a 275. Bien. ¿Pidieron dos? Bueno, sumo dos de esta. Sí, pero esa es la más práctica. La verdad que para el cole esa es la más práctica. Es la más práctica. Lápices de colores. Tenemos desde 550 hasta 1.300, 1.500. Varía mucho por la marca, pero todo es de buena calidad. Vamos a elegir los de 550. Muy bien. Los sumamos. Los sumamos. Saca puntas. Tenemos el de metal que sale 200 pesos. Ese es el más económico. Hay de plástico que está a 100 pesos. 100 pesos. Vamos a sumar el de plástico porque ese es un objeto que se suele perder bastante seguido, así que vamos a elegir. ¿Ponemos dos de plástico? Dale, el más económico. Muy bien. Regla. Regla es esta que está a 175. Bien. La sumamos. Sí. Tijera de punta redonda. Tenemos esta opción con personaje que está a 570, pero también hay de 250. Simple, sin nada. Bueno, vamos a poner 300 pesos promedio. Muy bien. Un bloc de color número 5. Bloc de color número 5. 820 de esta marca. Bien, lo sumamos a la lista. Muy bien. Tenemos dos blocs rayados. Así nos dimos marca. Es una marca que se pide mucho por el tamaño y está 350 cada uno. Bueno, nos pidieron dos, así que van 700. Dos sobres papel y lacer. Sí. 35 pesos cada uno. Sumamos 70 pesos. Y después nos vamos a los cuadernos. Cuadernos pidieron. Cuatro cuadernos rayados. Sí. Tenemos esta marca. ¿Cuánto sale cada uno? Esta marca está 955 cada uno. 955. Perfecto. Le sumamos cuatro. Van sumando con nosotros ustedes, ¿no? Voy a la... A ver, me falta uno más. Carpeta. Carpeta. Carpeta número 5. Sí. Esta está 690. Liza sin personajes. Bien. Ceci. Blog de hojas blancas adaptables a la carpeta. Sí. Esta tenemos 790. Sí. Ceci. Sí. No te das la distraída porque tu hijo te pidió una marca en particular. Te estás haciendo la sorda. Sí. ¿No? Claro. Te tiró un dibujito. No, no escuché nada. Ah, claro. No, papá. No escuché nada. Te lo como. ¿Viste cómo hizo? No, 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 no. Te tiene todo. Cómplice. Ya está cerca de los 9.000, ¿eh? Ceci, te voy avisando. Esperen, esperen que me falta. Esperen que me falta. Bloco de colores. Bueno, faltan estos últimos dos. Ya pusimos uno que estaba... Necesitamos uno más. Muy bien, sumamos uno más. Cuaderno, tapa blanda de paracomunicados. Muy bien. Está 620. Sí, paracomunicados. ¿Y qué era este último reglón? ¿Te animás a leerlo de lo que dice ahí? Ahí. Recordamos que todo... No, arriba, arriba. Ahí, donde empieza con M. Carpeta N5. Este es el último reglón. Tiemblo. Marcadores. Marcadores. Muy bien. Bueno, también marcadores hay varias opciones. Hay punta fina, punta gruesa, pero una de a buen precio para el colegio. Podemos poner... Estamos buscando un buen precio porque encima, Mariela, lo que nos busca es un buen precio. Y es en 10 colores, 890 pesos. Bien. Vamos a sumarla a la calculadora. Y hay un dato, está la cartuchera. A veces se puede usar la cartuchera del año pasado y otras veces la termina no en tan buenas condiciones. ¿Cuánto estamos en la lista? Ahora vamos a 12.795. Bien. 12.000 pesos sin cartuchera y sin mochila. Digamos lo básico, que es lo que pide el colegio. Esto es solo lo que pide el colegio para empezar, en este caso, insisto, un segundo grado. Si le tenemos que sumar la cartuchera, María, ¿de qué plata estamos hablando aproximadamente? Hay simples, que son como sobres, que están desde 490, 400, 490. Ellas no la quieren. Y después tenemos con licencias que están desde 3.000, 4.000 en adelante. Claro. Ahora, si yo le pregunto a Valen, ¿valen esta cartuchera? ¿Llevamos esta? ¿De todas esas? Sí. No, claro. ¿Te gusta? Sí. A ver si la convence. Sí, me gusta porque si no, no me gusta. No, claro. Esa, bueno, ojo, es la de 490. Me gusta el color flu. Bien, listo, ya está. Cerramos con esta. Llevamos esta, le sumamos 490. Ni le voy a decir que hay otra. No hay que ir con pibe. Por las dudas. No. ¿No hay otra que me escuchara? No, es una roja. ¿Pero dijiste que esta te gustó? Sí, pero vos dijiste que ni me ibas a decir. Te escuché. No, porque vos antes había elegido, mal que me pese, había elegido esta. Tristísimo. Bueno, ¿cuánto salió? No, esa. Esta está malísimo. Esa no. Esa es la más grande. ¿Y esta está? Creo que estaba 4. Había elegido. No, le da prestigio. 5.800. 5.800. Tristísimo. Por favor, Ignacio. 5.800. No, deja la cantidad. Está carísima. Demasiado. Es de 1.500. No, no. 4.90. No, no. No, no. No, no. Qué complicada. Qué complicada. Esperen, esperen que tengo uno chiquitito que es de raza y lo que pasa es que está haciendo un lío bárbaro. decinos el total y anda a buscar la criatura que está arriba de una góndola la estamos viendo desde acá con la cartuchera cuánto nos unen esta es la promedio, ¿cuánto salía esta? esta es 5.800, pero la argentina estaba a 4.000 ponemos 4.000, dejimos una argentina que está a 4.000 16.795 16.795 y no agarramos mochilas hola hermoso, ¿de qué cuadro sos vos? de Dacin listo, nos quedamos con este Dacin que nos gustó mucho más ¿cuánto sale de la Razzin? y cerramos con esto, mochilas ¿cuánto hay de Razzin? desde 6.000 pesos, lisas, sin personajes hasta hay de 16.000 y las fuertes, fuertes reforzadas están de 25 a 30.000 pesos 30.000 pesos, sí pero bueno, son marcas reforzadas la del año pasado el último precio ni lo registré pensemos que no hay que reforzar mochilas y nos quedamos con los 16.000 pesos va la del año pasado es una lista real, real del cole para contarles y compartir con ustedes saludos al de Dacin y al de Boca los dos, pero el de Dacin me mató seguí lidiando vos con esos niños ahora larga la camiseta por favor Ignacio por favor vamos a la pausa porque ahora acá se pica el de Dacin y el de Boca y se picó gracias por ver el video gracias por ver el video